Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Colombia Plast. Mi nombre es Kai Schulte, soy el gerente de venta por la empresa Weimar. Nosotros somos un fabricante alemán de trituradoras, un triturador muy robusto que le ofrece muchas ventajas sobre su trabajo. Es una máquina que puede estar antes de un molino para descargar piezas grandes como tortas, tuberías, todo tipo de material plástico que usted quiere reciclar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.